Esto es increíble Muy bien, como los quiero Va, 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 va por ahí ¿Qué pasa? Moldes Moldes le falta un poquito A moldes le falta un poco Bueno, la vamos a complicar un poquito más Cuando se les complica, prendan y apaguen y hagan kilombo A ver Qué gracia Hola, hola Qué hermoso Qué hermosos que son estos muchachos Vamos, vamos 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 Vamos, kilombo Kilombo, colegiales, kilombo Vamos, colegiales Vamos Esto es divino Vamos Vamos